Cuando Nacho Ambrés fue presentado como entrenador de Toluca en diciembre del 2021, junto con la directiva se puso manos a la obra para armar un equipo. Tan solo entre enero y febrero del 2022, los Diablos invirtieron más de $13.200.000 en 6 jugadores. Valbel Huerta, Carlos Guzmán, Jordan Sierra, Leo Fernández, Daniel Álvarez y Camilo Zambezo. En junio-julio del 2022, Toluca hizo limpia en el plantel e invirtieron $22.900.000 en 8 jugadores. Diago Volpi, Andrés Mosquera, Brian Angulo, Marcelo Ruiz, Fernando Navarro, Jan Meneses, Sebastián Saucedo y Carlos González. Para enero-febrero del 2023 se gastaron $13.370.000 en 6 futbolistas. Brian García, Carlos Orrantia, Jesús Venegas, Maxi Araujo, Edgar López y Juan Gambúa. Por último, en junio hizo la inversión de $20.340.000 en 8 futbolistas. Fernando Piñuelas, Adrián Mora, Mauricio Isaías, Tomás Belmonte, Jesús Angulo, Juan Pablo Domínguez, Pedro Raúl y Robert Morales.